Puedes escucharte, me acompaña en este cielo azul Una memoria, un verso, un vals, un misterio, una luz Que deseo de amarte Voy camino hacia tu corazón Con los vientos sonando hacia el centro de mi emoción Con esta aventura en mi boca Y con la melodía que odia, pude en tu voz Ando porque quiero estar en brindarte este tono latino Que el amor sea el estímulo y nuestro camino también Con los tuyos y los míos, con este coro latino También la paz del destino y música para mí Escuchemos la música hermosa Como la miramos, que la conciencia total En el mundo se transformará Y esta vida se lleva siempre y cuando aprendamos a dar Por los tuyos y los míos, con este coro latino También la paz del destino y música para mí Tanto porque quiero estar en brindarte este coro latino Que el amor sea el destino y nuestro camino también Con los tuyos y los míos, con este coro latino También la paz del destino y música para mí ¡Gracias!